¡Nos vemos con el monteño suave! ¡Aquí te esperamos de todo! Ayer miré a una chiquilla que ha convertido en mujer aquella que cuando niña me dijo lo quiero a usted le dije tú eres bonita pero te falta la edad ya llegará tu momento que sola puedas volar agua salada provee porque sus ojos lloraron de sus mequillas sequé sus lágrimas con mis labios agua salada provee porque pensé su bequilla un beso lo regalé porque lloraba la niña ayer la vi en mi camino mi pelo ya encaneció me dijo muy dulcemente como le ha ido señor yo soy la misma chiquilla ahora sí tengo la edad para decir que lo quiero pero que no lo puedo olvidar agua salada provee porque de su bequilla porque de nuevo lloraba yo soy un atardecer y por una linda mañana agua salada provee porque de su bequilla una sola regaló como cuando era chiquilla agua salada provee 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 agua salada provee